Y acá el sumo Martín Jurado, que es la otra pata de esta búsqueda que estamos confirmando de alguna manera con este encuentro. Bueno, Martín no solo es docente del CEDVA, sino también hemos realizado algún trabajo de investigación conjunto vinculado a los estilos orquestales, al origen del tango, la danza y la música paralelas, y en ese camino seguimos intentando encontrarnos con nuevas miradas, con nuevas opciones, y estos encuentros son charlas abiertas con los protagonistas, con aquellos artistas, músicos, también bailarines, van a ver, que son parte de la historia, que tienen la firma dentro de la historia del tango, que es el caso en este particular de mi amigo Julio. Así que hoy, de alguna manera, es una apertura a estas entrevistas abiertas, que obviamente agradecemos, así como agradezco a Gabriel, a Erick, bueno, Martín es parte activa, y somos finalmente uno en este caso, y en el caso de Julio agradecerle particularmente por su amistad, y por su arte, agradecer también específicamente a quienes están acompañando técnicamente y amorosamente a Julio, que son Nati, que anda por ahí, que también es profe, Natalia Posa, que nos ayuda a saludar, que ayuda también en la técnica allí en ese Zoom, y a Caro, que también es compañera de Julio y amiga también, que va a saludar, música también además, en la Casa de Julio se habla de muchas cosas, amistad, y también se habla mucho de música, porque todos los amigos de Julio, la mayoría son músicos, así que un día estás con un oboísta de alguna orquesta importante, otro día con una chichelista, y así van los encuentros en la Casa de Julio. Bueno, vamos a agradecerles a ustedes, a cada uno, a cada una, que la verdad que hace mucho bien que estén ahí, y creo que es enriquecedor para todos, para todas, esta particularidad de este encuentro. Así que, dándoles la bienvenida formal, agradeciéndoles que estén ahí, en particular desde ya el maestro Perecini, comenzamos, y Martín ya va a dar cuestión directa a este encuentro. Martín. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, adhiero al agradecimiento, ya charlamos un rato con Julio, gracias Julio por tu generosidad, gracias a Gabriel y a Eric, a Nati por ayudarnos, y bueno, y a todas las alumnas y alumnos que nos acompañan, y al público en general, esta charla va a ser un poco sobre estilos, sobre los estilos de Publiese y Salgan, que son las dos orquestas en las que, entre muchos otros músicos con los que tocó, trabajó Julio, y nos interesa como la materia estilos y la materia interpretación musical, se integran un poco a los contenidos que trabajamos con Juan, y nada, yo no soy historiador, soy músico, pero voy a hacer un breve resumen de Publiese, que es con el que vamos a empezar Julio, si te parece bien. Pero cómo no, ídolo, un gusto, gracias por el reportaje, la verdad, es un honor para mí, los quiero mucho a vos, a Juan, un amigo de siempre, a Eric, que lo acabo de conocer, que conocí a sus padres y tuve el gusto de trabajar con ellos, los DINCEN, y a todo el público que está ahí, gracias por la presencia y por escucharlo, este reportaje, no sé cómo llamarlo. Una charla, vamos a hacer una charla. Una charla, eso es mejor, y a Gary y Soria, por supuesto. A todos. Bueno, sobre eso, por eso no quiero entrar en ese tema, porque está Gabriel, y Gabriel es palabras mayores, así que entre los dos me van a corregir, si en alguna fecha me equivoco. Bueno, Publiese, antes de formar su orquesta, pasa por las orquestas de Firpo, de Mafia, de Laurens, y también trabaja como director del Sesteto Gardero Publiese, con el cual no llega a grabar, y su orquesta la forma en el año 39, con tres violines, tres bandoneones, piano y contrabajo. Siguió el estilo de Julio de Caro, sobre todo en la década del 40, su música se basa en la superposición de planos sonoros, destacándose la polirritmia, el tempo fluctuante, creo que trabaja mucho sobre eso, sobre el tempo fluctuante, sobre los ralentandos, aceleraciones, tiene un trabajo muy interesante ahí, y según sus propias palabras, en un reportaje, él comenta que su intención es propulsar el ritmo, o sea, él considera que la parte rítmica es esencial, siempre y cuando, eso va a ser una pregunta que te voy a hacer después, Julio, se logra la homogeneidad y la fuerza en la orquesta, para que esto se logre. En el resurgimiento de las orquetas típicas, ya hablamos del año 2000, su estilo lo adaptan muchas de las nuevas generaciones, el ejemplo más claro sería la Fernández Fierro, que toma el estilo de Pugliese, y para los que hacemos tango, para los que tocamos el tango y lo investigamos, Pugliese es como un innovador, es como que renovó, ya en el 24, mucho antes de formar su orquesta, él compone este tango, Pugliese es como un movimiento de Pugliese, un tango muy innovador para la época, él ya venía de tocar como gente innovadora, como Mafia y Lawrence, bandoneonistas de De Caro, y en la década del 40, renueva también con otros tangos, como son este tango, eso que toqué fue Recuerdo, el primer tango con el que innovan en la década del 40, en el 43, es la yumba, y viene otro tango que también compone unos años después, que es para Piazzolla, admiraba mucho ese tango, y después, años después, el mismo Piazzolla la regla, que es Negracha. Piazzolla la regla, de más está decir tangos, bueno, la yumba, Negracha, Malandraka, que es otro, es como el trío de tangos, que en la década del 40, innovaron, renovaron mucho. Y ahí viene la pregunta, Pugliese, ¿era consciente de, o sea, él buscaba renovar, o eso surgía naturalmente? ¿Qué te parece, Julio? Y las dos cosas, Martín, era un tipo, un músico sobre todo, buscaba un estilo, y que, por supuesto, lo logró, ampliamente, con, sobre todo, el estilo rítmico, ¿viste? Una orquesta, ¿viste? Que está al mercado de, uno, tercero, tercer tiempo, ¿viste? Y ahí viene la yumba, ¿viste? Yumba. La yumba y zumbia. Sí. Sí, señor. Exactamente. Y después sí que, quería innovar, aparte, y lo logró, mucho, ¿viste? Con esos temas, ya, como vos mencionaste, con recuerdo, este fue, este, algo que revolucionó, ¿viste? De mismo Piazzolla, amaba ese tango, y otras cosas, ¿viste? Era un tipo muy, músico, músico, buenísimo, ¿viste? Muy talentoso, por así decirlo, y sí, sí, creó una, una forma de tocar, que muchos le metaban, y como vos decías, lo ralentando, comenzar de vuelta, el tiempo, y continuamente, ¿viste? Está fluctuando, el tiempo, ¿no? Me voy a meter en la cocina, me voy a meter en la cocina, de cuando ensayabas, con la orquesta, justamente, esto que comentás, de los cambios de tempo, esos acelerando, ralentando, porque una cosa es tocarlo solo, y otra cosa es tocarlo en una orquesta, con muchos músicos, una orquesta grande, no es la primera orquesta, con tres bandoneones, y tres vioneros, sino que se fue ampliando esa orquesta, ¿cómo se ensayaba eso? ¿Cómo era la cocina de Publiese? Y mirá, se ensayaba muchísimo, era una cosa, había veces que un tango, el arreglo, por ejemplo, porque lo hacían varios compañeros, de la orquesta, ¿viste? Entre ellos, yo entré en la época, de Arturo Penón, que era primer bandoneón, Osvaldo Monterde, ya casi, en las últimas épocas, ¿viste? En el año 74, era muy joven, yo no me quiero recordar, y, sí, había veces que para un arreglo, tardaron un año, porque se modificaba, continuamente, y otra característica, era que tenía que tocar de memoria, sin partes, era una condición sine qua non, que pedía Osvaldo Pulise, porque, para tocar más libremente, digamos, aunque la partitura no, este, no te ata para nada, pero era un concepto de él, eso, ¿viste? Todo tocar de memoria, todos los temas, ¿viste? Todos eran, qué sé yo, ciento y pico de temas, de memoria, todos, incluso para los bandoneanistas, violinistas, que hacían las voces, es más difícil, porque los primeros, hacen la melodía, y los otros, estamos fluctuando, bla, bla, cualquier cosa, para, recién, ¿no? Son voces, como lo decimos los músicos, las voces diabólicas, ¿no? Del segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, pero, digamos, el arreglo existía, o sea, muchísimo, era una cosa, estaban, tres horas, tres veces por semana, a veces, en AAPO, no me olvido más, la asociación de profesorados, que están, que están en la calle Sarmiento, lo conocés seguro, y muchos de los que están escuchando, tal vez sí, ¿no? Y Julio, y yo, yo voy a hacer en el paralelo con Martín, buscar el contexto social, las vivencias, también, en esos momentos donde el tango estaba, estaba lejos de este hoy que recupera, de alguna manera, un poco de superficie, y sobre todo, salvo Pugliese, por ahí Castillo, que seguía tocando en algunos carnavales, los músicos de tango no tenían salida, hacia la gente, no había lugares donde tocar, no había tanta fuerza posible, y Pugliese era uno de los pocos que siguió tocando, incluso en los 90, que empezaron a recuperarse los espacios, él siempre estaba ahí, ¿cómo era ese momento para ustedes? ¿Tocaban? ¿Dónde tocaban? ¿Cuál era el contexto de esa orquesta? Sí, generalmente muchos bailes, ¿viste? Además, vos sabés, Juancito, que era una orquesta con un ritmo especial para bailar, para los bailarines, pero estuvimos mucho tiempo también en locales así, para extranjeros, como Michelangelo y otros, pero sí, hubo una época en que estuvo bravo, y en el interior, viajábamos mucho al interior, y por supuesto, bueno, hicimos una gira a Japón en el año 79, tuvimos tres meses viajando por todo Japón, 60 ciudades prácticamente, terrible. Cuéntame algo de ahí, cuéntame cómo era ese convivir con Osvaldo y con los demás músicos, cómo era él ahí. Sí, no, era un tipo fenómeno, era un poco parco, generalmente, la gente tiene un concepto de esto, un tipo muy dado, así, pero era un poco parco, bien, tal vez por una cuestión generacional, y yo era el más jovencito en aquella época, así que los demás eran todos más grandes, qué sé yo, pero sí, la pasó como muy bien, y yo aprendí mucho, muchísimo, no solo de Osvaldo, sino de cada uno de los músicos que estaban ahí, y sí, fue una apariencia muy enriquecedora, y nos divertimos. ¿Grabaron Julio? ¿Grabaron en ese momento, en esa época grabaste con él? ¿Llegaste a grabar? Sí, hicimos el álbum Desde el Alma, después otros más que no me acuerdo ahora, te juro papá, pasó un tiempo, yo estuve hasta el año 80 con él, pero sí, el más característico, digamos, todo el disco Desde el Alma, después hay otro, bueno, ahora no recuerdo, pero sí, hice dos o tres discos, poné, sí, pasaban varios años entre disco y disco, pero sí, sí, fue fantástico. ¿Te acordás de alguna anécdota de la orquesta, no sé, algo que haya pasado, algo gracioso, ya sea en el escenario, o fuera del escenario, y no, no, tan gracioso, no, a veces pasaba que se cortaba la luz y seguíamos tocando, viste, y rompíamos los instrumentos prácticamente para que salga en un lugar amplio, viste, el sonido, no, no, pero muchas anécdotas así, graciosa no había ahí. No, era muy serio, digamos, era un ambiente de trabajo. Totalmente, él no quería nada de sonrisa, vos viste, que parecemos, viste, todos los músicos de publicidad. ¿Y cómo hacías vos, Julio? Estuve mirando la foto de sueldo, enojado, claro, pero en una condición sin ecuación. ¿Cómo hacías vos que te gusta reírte, Julio? ¿Cómo hacías vos que te gusta reírte? ¿Cómo hacías vos que en medio de un solo te reís, te pones a bailar a veces? ¿Cómo hacías? Ah, sí, bueno, pero eso con, sobre todo, bueno, con pugilice no se podía, no lo permitía, no quería nada de eso. Son conceptos, viste, que por ahí, viste, las orquestas antiguas de tango, que parecían una foto estática, pero bueno, a mí sí me gusta reírme y disfrutar, viste, porque disfruto mucho lo que hago, y eso se dio con el Quinteto Real, realmente, ¿viste? Yo fui testigo, yo te vi, te vi, disfruté mucho de cómo, de lo bien que la pasás en el escenario, y eso que vos, que pasa, que te vemos en el escenario, que te reís y la pasás bien, es muy contagioso, para el público me imagino, que no me pasó solo a mí, me imagino que, al público en general, yo soy músico, o sea, vi lo que estabas tocando, y que además, te reías y disfrutabas, con un estilo nada fácil, como es el de Sagal, ya que ya después vamos a ir ahí. Sí, no, es algo natural, yo te digo, Horacio, mi guisimo y todos querían eso, viste, aunque él tocando era medio serio, pero quería que los demás, este, interactuar entre nosotros, viste, y sobre todo ver la alegría, y a mí me sale espontáneo, no es algo fingido, preparado, a través de bailar, hago unas payasadas, pero, pero porque me gustan, lo siento mucho, y, es una onda, una característica del Quinteto, diferente a Publiese, que quería todo, todo que estemos serios, como rulos de estatua, viste, pero no, con el Quinteto, es otro concepto, siempre. claro. ¿Cómo era la formación, en la época en que vos estuviste, hasta el 80, la formación de la orquesta de Publiese? de Publiese, bueno, en los primeros bandoneones, te digo, estaba Arturo Penón, Daniel Vinelli, Mosolini, en aquel momento, estaban esos tres bandoneones, después se incorpora, Alejandro Previniano, claro, y en los violines, bueno, Monterde, Osvaldo Monterde, Finito Domínguez, un tipo divino, lo habrás conocido, tal vez de nombre, y en aquel momento, éramos tres violines, fue cuando entré yo, viste, así que bueno, una viola, que en aquel momento, era Adrián Pucci, hace muchos años, te hablo, que luego se radicó en España, y con trabajo, estaba Romano, en aquella época todavía, después lo sucedieron otros, fue mutando mucho la orquesta, desde el 39 en adelante, fue cambiando mucho la orquesta de músicos, o sea, era una especie de orquesta escuela, porque de ahí salieron, sí, muchos tipos, Álvarez, por ejemplo, viste, que formó Color Tango, y es casi todo, es todo publicitario, bueno, Julián Plaza, o sea, Julián Plaza, tremendo, hablando de innovadores, hablando de innovadores, todos, Julián Plaza, la época en que estaba, Rogero, un bandoneón, ese digamos que fue el, el conjunto mítico de Osvaldo, ¿no? Sí, sí. En los últimos tiempos, también, bueno, Arturo contribuyó mucho, Penón, hay un arreglo de los mareados, sin canto, claro, instrumental, que es maravilloso, la habrás escuchado muchas veces, sobre todo al final, con una fuerza, melódica y rítmica, que te levanta un muerto, te digo, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Te tocó estrenar algún tango, te tocó estrenar algún arreglo, de algún tango, y que Publis se corrigiera, o cambiara en un solo? Sí. Por ejemplo, no sé, hablamos de Julián Plaza, el arreglo de La Mariposa, ¿viste? Que es de Julián. Ah, bueno. Tremendo arreglo, ¿no? Yo no sé. ¿Cómo corregía, cómo corregía Publis, o cómo trabajaba sobre un arreglo, si una parte no iba, o...? Iban experimentando ahí, sobre la marcha, incluso, perdíamos mucho tiempo también, al menos cuando yo estaba, yo supongo que antes era igual, ya que un tango, el africano, se tardó un año, ensayando, un año, porque corregían, corregían, había cosas que, Osvaldo decía, no, esto no, y vamos, y podías estar, este, meses, para terminar un arreglo, y con Plaza, creo que ahí no hubo problemas, porque ese tema, aparte, la mariposa es increíble, el arreglo que hizo, yo creo que no había nada para cambiar, él se salió, con Fritas, te digo, igual el de Plaza, conocía muy bien el estilo, era músico, era músico de la orquesta, entonces, quién mejor que un arreglador, que está dentro de la orquesta, ¿no? Sí, por supuesto, y él era, bueno, uno de los principales, lo que tenía es que, Ulises quería que participen en los arreglos, toda la orquesta, todos, invitaba a sus músicos, ¿daba lugar a la improvisación? ¿daba lugar a la improvisación? Ah. Sí, dentro de los lineamientos, del estilo de Guadalco, ¿viste? Dejaba, por ejemplo, los solos, que cada uno se apresara, ¿viste? Pero siguiendo siempre el tiempo, y a veces tenía eso de que, te, melódicamente te adelantás al ritmo, y después, otra vez te encontrás, vos sabés muy claramente eso, que es, no es fácil, nada fácil, mucho tiempo, nada fácil, y te quedaste con una frase, después de recuperar el tiempo, un solista, ¿no? Así que, bueno, llevamos mucho tiempo, de ensayo, Martincito, sí. Julio, en esa época, otra cosa que pasaba, es que él daba lugar a nuevas composiciones, no se quedaba solo con los clásicos, sino, incluso, por ahí, tangos, o, o temas que después no, no, no terminaron de quedar, pero que sin embargo, él siempre daba ese espacio, ¿cómo se generaban los nuevos autores en la orquesta? Él los buscaba, le traían muchas composiciones, ¿vos sabés cómo se daba? Sí, Juancito, generalmente, él no buscaba, no, venían y lo buscaban a él, le presentaban temas, temas nuevos, y aquellos que a él le gustaba la melodía, adaptaba, ¿cómo es? el estilo para esos temas nuevos, pero nunca algo tan, digamos, modernoso, siempre conservando el estilo, ¿viste? que es muy clásico el de Pugliese, definido, nada que ver con Piazzolla, ¿viste? No quería nada de eso. A pesar de que se admiraban, ¿no, Julio? A pesar de que se admiraban, hemos trabajado, ¿viste? Haciendo las dos orquestas, Piazzolla por un lado, con su tinteto, y la orquesta de Pugliese en México, en varios países pasó eso. ¿Cómo fue eso? Contanos. impresionante, la verdad que estuvimos en el Estadio de México, hace mucho, en Chapultepec, año 79 también, sí, y fue una experiencia terrible, ¿viste? Aparte de la diferencia de los estilos, Pugliese con Piazzolla, con unos temas que ya conocemos todos, maravillosos, pero mucho más extensos, ¿viste? En cambio, Pugliese era el tango tradicional, digamos, de avanzada dentro de todo, pero conservando la... Sí, porque en el 40 no era nada tradicional, ¿viste? No, en aquella época, revolucionó. En esa época sí, pasó a tradicional, pero comparado con Piazzolla, nada menos. Claro, sí, por supuesto. Pero linda experiencia, linda, qué experiencia, y nada, compartir ahí camarines, y nada, y esos momentos con Piazzolla, ¿no? Claro, no, no, fue impresionante, ¿viste? Aparte estaba un gran violinista que se nos fue hace poco y muy amigo mío, Fernandito Sodespaz, éramos muy amigos, jodíamos en broma, ¿no? perdón, bueno. No, no, tenés que ser vos, Julio, tal cual sos. Divino, y solo más serio, más distante, pero, sí, aparte negaba, lógicamente, a Pugliese, y Pugliese también hizo un arreglo del tema Zoom, muy lindo, está grabado, y es que es muy valable, Juancito. Sí, 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 pensaba, voy a tomar esto que decías, que bueno, tiene que ver con ese momento, para pensar en vos, más allá de que estamos hablando de Pugliese, y vamos a derivar en Salgan, en que no solo estuviste con estas dos formaciones, además está decir que, como comentábamos al arrancar, has estado en la Camerata Bariloche también, ¿no, Julio? También, estuve en dos años, bueno, y hoy en la filantrópica, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que en esa época, la Camerata dependía, viste, no éramos estables, y cuando hubo concurso en la fila de Mónica, ahí sí, buscando algo de donde agarrarte, lamentablemente ahora están pasando un muy mal momento, porque era la Camerata financiada por entes privados, por bancos, y después con una crisis, cada vez fue peor, sí, al menos las personas, bueno, somos los municipales del Colón, de la ciudad de Buenos Aires, sí, no, me quería enganchar antes de cerrar Pugliese, Martín, quería que no dejar de lado a Garelo, que si bien es un apéndice, o queda de costado en lo que estamos hablando, es muy importante la presencia de Julio en su orquesta, lo hilé por Suárez Paz, porque Suárez Paz te llamaba a vos, para hacer arreglos, para grabar arreglos, él hacía las cuerdas, y vos eras uno de los elegidos, y ahí también estaba Garelo, para grabar un poco. Sí, 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 grabábamos de todo tipo de géneros, viste, lo llamaban en el Negrito Suárez Paz, y era el coordinador de las cuerdas, viste, grabábamos de todo, no solo tango, necesitaban cuerdas, qué sé yo, no sé, para Sandro, para Mercedes, eso sí, grabábamos, cuando había cuerdas, sí, 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 y abordar otros géneros. Sí, y bueno, los músicos, por sobre todas las cosas, Garelo, un tipo que, a mí estuve 20 años con él, y también con un estilo totalmente, vos escuchás un tema de Garelo, y sabés que es él, con una red. Muy definido, el estilo de Garelo es muy definido también. Tiene muy definido, sí, que lo identificas enseguida, viste, y un músico increíble. Yo tuve el honor de, de entrenar, de pedirle, una obra, para tocarla con la filarmónica, año 2002, 2004, y la estrenamos. La reina es ese. En esa época, te digo, terminó, estábamos haciendo el último ensayo, y él estaba haciéndome los últimos compases, en la Requin Porteñen, una obra que solo. Claro. Esa la estrenaste vos, Gabriel Soria, Gabriel Soria. Con un lector de Gandini, un gran músico también. Sí, claro, Gerardo Gandini. Un tanguero en una época. Tal vez para algunos, porque se iba muy moderno. Los post-tangos, los post-tangos, ¿verdad? Sí. No, decía que Gabriel Soria, Gabriel Soria, me comentó, bueno, hablábamos de este encuentro, y Gabriel me decía, claro, y la obra de Larlequin, y me dice, bueno, me empezó a mandar versiones, ¿viste? Y claro, es una obra impresionante, y pensar que él la escribió para que vos la tocaras, también digo yo, y tomo el lugar que corresponde, es darle un valor también a Julio, más allá de haber sido elegido por los más grandes, fíjense que Garello termina diciéndole, bueno, tenés que tocar esto, y lo escribe pensando en ese violín, digo, ¿no? Miren la referencia, más allá de esta charla que parece, y que es cercana, estamos hablando de un músico, que es parte de la historia del tango, y para mí está bueno decirlo, así que bueno, hermosa obra, ¿no, Julio? Hermosa, y te agradezco poder mencionarlo, porque ya te digo, es una persona que quería y admiraba mucho, ¿viste? Y él en realidad lo hizo por la requeta filarmónica, o sea con viento, percusión, todo, todo completo, cuerdas por supuesto, pero después lo grabamos con el setito, el Septimino, y creo que quedó redondo, muy lindo, es una obra, la verdad que creo, importante, ¿viste? Y ahí dentro de todo yo metí cosas mías, en la cadencia sobre todo, porque tiene una cadencia de violencia, así que bueno, fue muy lindo, impresionante. Les recomiendo a todos, a todas, que es una obra no muy difundida, y que la escuchen porque es hermosa. Gabriel, yo te introduje, por esto de que uno va hablando todo el día, así como con Martín, con Gabriel, uno va aprendiendo también, mientras va charlando, porque siempre aporta algo distinto, yo siempre digo que Gabriel es la persona que más sabe de tango aquí en la Argentina, con lo cual diríamos que en el mundo, ¿no? Pero bueno, Gaby, ¿qué tenés ganas por ahí? Vos también, obviamente tenés una amistad con Julio, pero ¿qué le preguntarías ahora? Te meto por ahí en un lío, pero tengo ganas. ¿Te parece bien? Y gracias Juan, es hermoso escucharlo a Julio, todo esto que está contando, y cómo va desarrollando esta vida musical desde adentro, ¿no? La que nosotros no conocemos, nosotros vemos la obra terminada, y esto que va contando Julio es precioso. ¿Qué le preguntaría? A ver, te preguntaría Julio, si vos seguramente admiraste otros violinistas, antecesores a vos, a tu época, que seguramente nos dirás quién es. Ahora, en algún momento, en alguna orquesta de las que estuviste, o en algún momento tocando en un escenario, ¿te diste cuenta que vos tenías tu lenguaje, tu estilo como violinista? Tal cual, Gabrielito, sí, yo hay violinistas que admiré de toda la vida, por ejemplo, único, Enrique Mario Franchini, Antonio Agri, otro grande también, que tuve el honor, bueno, de reemplazarlo en el quinteto, porque en el quinteto, vos sabés que estaban, el fundador fue como violín, Enrique Mario, nada menos, un monstruo de violín, con una técnica, un sonido, todo, todo, era un genio, renovó la manera de tocar el violín en el tango, ciertamente, y después lo sucedió Antonio Agri, y cuando, bueno, hubo una controversia, se fue de gira, y bueno, me llamaron a mí, y ahí quedé, aunque no quise al principio, para nada, bueno, si no sos vos, vas a ser otro, dijeron, porque Antonio y todos habían tenido unos problemas, pero bueno, sí, son referentes, y yo también traté de, de hacer, digamos, un estilo, entre comillas mío, viste, de tocar, más bien tirándola a la manera clásica, pero adaptándola al tango, viste, no tantos portamentos, o esas cosas, sino en la manera más, más clásica, viste, ¿cómo lo hacían? Franchini, sí. ¿Y eso lo encontraste más en qué, en qué etapa de las orquestas que tocaste? Y bueno, no, y desde el principio, viste, traté de forjar mi personalidad, violinísticamente, que no es nada fácil, más con esos referentes, esos monstruos, y aparte creo que no hay, tenés que hacer tu personalidad, no podés copiar, creo que es una manera de no, si no, no tiene tanto como el valor, intenté al menos hacer mi manera de tocar, y sobre todo, si es lo que decía antes Juancito, de la alegría y eso, ya es algo particular para mí, viste, que es lo que se ha hecho. Gracias, Julio. Gracias, Gaby. Gracias a vos, sí, Gaby. Gracias, Gaby. Perdón por la interrupción y el pedido, pero bueno, dicho, tenemos a, no solo al presidente de la Academia del Tango, sino a un amigo y a alguien que ayuda mucho también a sostener este cuidado que tenemos que tener por nuestra identidad, y entonces me parecía lindo sumarlo, yo siempre buscando lo armado y rompiendo también desde la improvisación, Tincho. Gracias, Gabriel, muchas gracias, por participar. Ahí vamos. Tincho, bueno, estamos ahí cerrando un poco Pugliese, ¿no? Sí. Sí. Bueno, quizá te voy a hacer en un rato algunas preguntas que tienen que ver con los dos estilos, con el de Pugliese y el de Salgan, vamos entrando al tema del quinteto, pero hago un breve resumen de Horacio, él se inició como pianista, igual que Pugliese, con Firpo, y arma su orquesta en el 44, con cuatro bandoneones, cuatro violines, chelo, viola, con trabajo y piano. Él tiene una particularidad que incluye el clarinete bajo, ¿sí? Y en algunas grabaciones usó el bombo legüero. Bueno, como la mayoría debe saber, el piano es el elemento solístico de la orquesta, y, bueno, tiene una formación muy sólida, dominio de la técnica orquestal, absoluto, también sigue el estilo de Cariano, igual que Pugliese, y en su música se destaca el componente negro, el cultivo de la síncopa, la variación, se escuchan influencias de Bartók, de Ravel, del jazz, y de la música brasileña, que él, dicho por él mismo, era la música que le gustaba. Y bueno, y además del quinteto, del que participaste, Julio, ya todos saben, con el dúo, con De Lío, en guitarra, y además trabajó con el dúo de pianos, un trabajo muy lindo con Dante Amigarelli. Y bueno, y como comentaste, sí, estaba Franchini en ese primer quinteto, pero también estaba Pedro Laurens, ¿no? Era como un equipazo, ¿no? Ese primer quinteto. Y bueno, y Ferro, y en contrabajo, y De Lío. Vos empezaste en los 90, ¿verdad? Digo bien, vos en los 90, ¿con Marconi estabas? ¿O Corrales estaba? Estaba Marconi. Digo bien. Junta, sí. Y por supuesto, Los Monstruos, Horacio y De Lío. Y De Lío, sí. Que no miraba la guitarra, el mirable, siempre hacia adelante, bueno. Tenía un estilo muy personal, ¿viste? Sí, que mucho, reemplazarte a De Lío después, porque era muy personal su estilo, su manera de tocar, ¿viste? Muy selectivo, ¿no? Después entró Esteban Falavela, que decía, le costó muchísimo adaptar, ¿viste? Por una manera muy particular de tocar. Sí, sí. Bien tanguero. Tenía su estilo. Tenía su estilo. Totalmente tanguero. Sí, sí, sí. Bueno, y Salgan es un, bueno, como arreglador, como compositor, es muy, muy rítmico, ¿no? Tiene esos tangos. Tiene esos tangos. Tiene esos tangos. ¡Gracias! En fin, muy rítmico Él tiene este tango a don Agustín Bardi Compositor al que él adoraba Agustín Bardi, compositor de La Guardia Vieja Un compositor también muy rítmico Grillito, otro de sus creaciones A fuego lento, tangos muy rítmicos Y él también crea, como Salgan Y acá los voy a conectar Como Publiese crea la yumba o yumbeado Como patrón rítmico Salgan crea el umpa-umpa Como patrón Y ahí viene la pregunta Cada uno de ellos creó como un patrón rítmico propio ¿Podemos hablar de que tenían un fraseo propio? Al igual que las más ¿Cómo sería eso? Era muy melódico Pero también, como vos decías, el umpa-umpa Característico en el 4x4 de Horacio Era también muy rítmico Pero más que nada Se calentaba más por lo melódico Tiene melodías increíbles Como esta Agustín Barri es un tema Es un clásico ¿Cómo era la cosa? No le gustaba mucho Pero cuando se estrenó Dijo, lo vamos a hacer una sola vez Y cuando vio el apoyo del público total Ya lo incorporó al repertorio Pero en principio No le gustaba a él mucho ese tema Le parecía inconsistente Y mirá lo que logró Y ahí está el ritmo El ritmo característico De Salgan Sí Sí, Martín Ahora Y a vos Contame de la cocina del quinteto Porque acá es menos gente Porque me imagino que en Pugliese Vos estabas con los violines Con la viola Los bandoneones Bueno, viste que Los que estamos en orquesta Sabemos cómo es Viste que Estás con los más cercanos Pero en el quinteto Que estaban los cinco ¿Cómo era esa cocina? ¿Cómo era un ensayo Con Horacio? ¿Cómo ¿Cómo era la dinámica De ese ensayo? Sí, mirá Era El reverso de Pugliese Que se estaba mucho tiempo Ensayando Y un tema Con él no A los humos Hacía un ensayo Y nada más Es más Cuando yo debuté En el quinteto Fue sin ensayo Yo venía Venía de compromisos Bueno Con la filarmónica Mi laburo estable Y Fui sin ensayo Debuté así En el En el Club del Vino En el Club del Vino ¿El segundo Julio O el primer Club del Vino? ¿Eh? En el segundo Club del Vino El segundo Sí, el segundo El de Cabrera El de Cabrera Tal cual Que después Cacho Vasco Es Un admirador Sobre todo De De Horacio ¿Viste? El tipo vendía vino Pero después Puso un teatrito Y le fue todo bien Sí, porque Empezó a hacer espectáculos Pero más que nada Era un admirador Fan total De Salgan ¿Viste? Así que bueno Tuvo muchos años Y lamentablemente Después Que falleció Él Se perdió Ese era un reducto Tanguero Para el público No este Totalmente Era la extensión De Homero De alguna manera ¿No? Era la extensión De Homero Porque Cacho Venía mucho a Homero Que era de Juárez En ese momento Y después Ahí a tres cuadras Creo que armó El club Y Santiago Que es su hijo Todos lo deben conocer Porque Es un gran músico Creador De un sistema De orquesta Percusiva Como decir Martín La bomba La bomba del tiempo La bomba del tiempo Que la armó él El hijo del Cacho Sí ¿Cómo? Julio ¿Viste? Sí Él Hoy me contaste Que publiese Nos contaste Que publiese Daba lugar A la improvisación Me lo imagino A Horacio Salgán En todo lo contrario ¿No? Porque yo escucho Sus arreglos Veo Veo Bueno Sus originales ¿Viste? Que se editaron Por la Biblioteca Nacional Veo sus originales Y veo Que está Absolutamente Todo escrito ¿Cómo es esto? Martín Sí Se diferenciaba Pugliese Por esa característica ¿Viste? Quería Todo casi Tal cual Como Se había escrito ¿Viste? No improvisar mucho Él no solo te daba Alguna libertad Pero generalmente Quería que Se respetara A rajatabla Lo que él escribió ¿No? Y siendo tan puntilloso ¿Cómo hiciste para Otra Él no quería eso Quería que Tal cual Le registro Todo Como estaba Claro Sí Claro Eso Seguramente Porque El tema del registro Con la orquestación Es todo Viste Vos sabés Pasó un monstruo Perdón Ah sí Hay unos ¿Cuántos gatos ahí? Sí Dando vueltas Varios Sí ¿Cuántos tienen? No No ¿Cuántos tienen? Cinco Cinco gatos Todos locos Pero bueno Sí Mamámoslo Felinos Sí Con Carolina Sí Qué lindo O sea Que vos Ese día O sea Cuando vos debutaste Con el quinteto Que comentabas Que no habías ensayado Mucho Qué experiencia Porque siendo Salgan tan puntilloso Qué presión Sí No Para mí fue Un momento Viste Estresante Te digo Y eso que trato De estar tranquilo Pero Subir al escenario Con esos monstruos Sin ensayar Igual yo Ya por supuesto Sabía De que intento Lo había escuchado Mucho Entonces lo tenía Incorporado Pero Fue Bravo Desde el comienzo Viste Me imagino Muy personal Muy Y no es nada fácil Nada fácil Nada fácil Justamente Lo que parece Más simple Y lo más difícil Porque Te ponía Algunas notitas Pero tenés que Presar Muchísimo Si no se pierde 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 Todo Así es Perdón Te hago una pregunta Muy técnica ¿Escribía el fraseo Salgan O O Se ensayaba El fraseo No No Eso Ya te digo Se ensayaba Nada Al último tiempo Se iba Sin ensayar O sea que estaba escrito Viste cuando grabamos Este Un disco Del nuevo Aquiteto Real Ahí sí Pero A él no le gustaba Ensayar Mucho Entonces Hacía Algunos Arreglos Y ahí Sobre la marcha Se grababa Y bueno Era así Podías improvisar Pero apenas Un poquito Dentro de tú solo Pero no irte demasiado De lo Ya escrito Viste Tenía que A lo que Él quería Sí Voy a sumar Una pregunta Que capaz Que es No sé si aparece La respuesta Porque es medio Este Rebuscada Pero bueno Hablamos de Pugliese No hablamos tanto De su relación Con el baile Aquí hoy Hay muchos Este Quienes están estudiando El instructorado De tango danza En el CEDBA Bailarines también Además de músicos Bailarinas O aquellos que Se están queriendo formar Pugliese Tiene su 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 lugar Este Bailable En el caso de Salgan Pasa algo raro Porque Rítmicamente Estremece Genera Mueve los pies Sin embargo No ha tenido un vínculo real Con el hecho social No No se bailan Los espacios sociales A nosotros Con Nati Nos gusta mucho Y de hecho A veces lo elegimos Para Para exhibiciones Porque tiene una energía Más allá de lo que Ya es obvio Distinta Y Y lo que te voy a preguntar Capaz que nunca Se habló Pero Él tenía alguna mirada De los bailarines Tenía Con su música Le Pensaban En algún momento Si esto tenía Alguna Respuesta De ese público Bailable ¿Le pasaba algo Con eso? Si Sobre todo En el último tiempo Viste que Lamentablemente Un genio Músico Pero Masivamente Por ahí No era tan Aceptado Y en el último tiempo Para poder Trabajar un poco más Pero él nunca Pensó Ni en Cantantes Tanto Salvo con la orquesta Grande que tenía Que incorporó Cantantes Por supuesto Bocionetti Y todos esos Monstruos Pero Básicamente Quería El conjunto La orquesta Y Los bailarines No eran tan importantes No estaba Dentro de su concepto Pero de luego Se tuvo que Allornar Y sí Sí Algunos temas Pero Yo sé que Para los bailarines Que hay muchos Ahí ¿No? Este Es difícil El estilo Salgan En cambio Pugliese Darienzo Por supuesto Este Son los más Digamos No fáciles Pero los más Sí Van vinculados Directamente a la rítmica Y ahí la pulsión Aparece Y otra cosa Que me interesa Del quinteto Del nuevo quinteto De esas formaciones Son Y acá me van a corregir Todos los músicos Pero bueno Esos dúos que se dan De esos momentos De diálogo Más que dúos Diálogos Como Bueno Habitualmente Cuando tocaron Cuando tocaste Con el quinteto Tanto con Horacio Como luego con César Siempre está Esa mirada Cómplice ¿No? ¿Cómo se daba? Volviendo a lo que preguntaba Martín Estaba todo arreglado Y era tratar De en ese momento Dar lo mejor de uno Pero no había Un lugar Para la improvisación De esa dupla Era La escritura Jugada Digamos ¿No? Tal cual Juancito Sí Era lo que uno Sentía en el momento Tocando No había nada Guionado ahí Por ejemplo Con César También siguió El mismo estilo Del padre Que quería alegría Y bueno Pasa que Miradas cómplices Con el mismo César Salgan Con Carlos Corrales Excelente banderidón Viste Jugamos Hacemos bromas Este Hasta hago Payasadas de bailar Todo eso Pero al público le gusta Pero es porque a mí me sale No es algo Igual estás tocando El solo más difícil Del mundo Mientras estás haciendo Reír a tus compañeros Hay que decirlo Eso Ojos negros Sí Pero además Ya nos conocemos Muchos Viste Ya Como musicalmente Aparte A Carlitos Lo conozco De pibe Así que Nos conocemos Muchísimo Cada uno De los integrantes Entonces Nos miramos Ya sabemos Para dónde De rumbear Viste En el sentido De expresión Y todo lo demás No solo musical Todo Tratar de llegar Al público Pero no como algo forzado Sino natural Viste Lo más natural Que te surja De adentro Viste El amor Por lo que sé Como todos los que estamos En el arte Nos amamos Y ojalá Ahora Viste Resulja Nuevamente Todo Está difícil Pero ojalá Que sí No Juancito Y Martín Ojalá Las orquestas Ya van a empezar A trabajar Los bailarines Nos está complicando Sobre todo Que estamos cuidando Mucho Lo que está pasando Y la verdad Que está difícil Las orquestas Ya van De a poco Hay teatros Ahí van pasando Los gatos Que son parte De la familia En la casa De Julio Caro Son unos cuantos Es verdad Son cinco Y algunos Cada uno Con su característica Particular Y Ese momento Vos Bueno Tenés que hacer Ese solo Tan complejo Que ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo llevas? El hacer bromas Es parte De Sentir de seguro ¿Hay algún miedo En ese momento? Porque En general En las orquestas Bueno Ahí está Uno va compartiendo Más allá de los solos Acá está todo el tiempo Solo vos Lo cual en los violines Digo Es complejo Es difícil Sí Ya lo creo que sí Juancito Pero bueno Repito No, no Bueno Es una manera Es una manera De también Sentirte un poco Más fuerte El humor Y tratar de Te apoyás en eso Para poder Sentirte No con tanta presión ¿Viste? Porque siempre Porque si tiene presión Antes de cada concierto De tango Uno está así Pero después Te liberás Supongo En el baile En todo lo mismo A que carece De nervios Porque no es tan Responsable Artísticamente Digamos El miedo Siempre va a estar Siempre Un poquito Pero después Cuando te largas Comenzás Te soltás Te soltás En la danza Pasa lo mismo ¿No es cierto Juancito? Sí, sí Estamos Lejos De ese nivel De excelencia Y de esa dificultad Escrita por Salgan Por ejemplo Pero bueno A pesar de eso Son capos Uno sigue sintiendo Antes de Ah, perdón A pesar de la Tuve el honor De acompañar A los Juancitos Digamos Que alguna vez Compartimos Un espacio Eso es cierto Pero bueno Bailamos Con Nati Con Miguel Pereiro Y con Julio Una cosa tremenda Un dúo tremendo Que además Supongo que tampoco Es que habrán ensayado Tanto con Miguel O sí Para ese día No, no, no Fue ahí Sobre el pucho Bueno No sabés lo que fue esto No sabés lo que fue En el Museo Roca Inempirable Sí, sí Aquí cerca De nuestro barrio Un lugar hermoso Muy hermoso La voz que se escucha Es la de Natalia No digo Para los que no son Del CEDVA Natalia Fossati También bailarina Docente ¿Cómo están? Un placer Yo estoy escuchando Acá desde el costadito Tengo el honor Además de tenerlos cerca Así que bueno Maravilloso Mentira Está horrorizada Pobrecita Por supuesto Me lo saqué Para asomarme A la pantalla Tincho Bueno Yo me fui un poco No A propósito A propósito Del CEDVA Un alumno Del CEDVA Julio Te hace una pregunta Un alumno nuestro Francisco Contreras Te pregunto Te lo voy a leer textual En toda tu trayectoria ¿Cuál fue el momento Que te produjo Una emoción Que se quedó En tu corazón Como un recuerdo Imborrable? Uff Bueno Con Salgan Me ha pasado Muchas veces Con Horacio El conjunto Llegamos a un A una comunión Viste De entendernos De De expresar Viste Que había momentos Viste Que sí No solo yo Lo veía emocionado A los demás Viste Ha pasado muchas veces Y sobre todo Al público Eso Conmueve también Viste Con temas como Ojos negros Que es muy lírico En el solo de violín Por ejemplo ¿No? Sí Sí, sí Claro Hubo momentos Sí Decirle a este amigo Que sí Sí, sí, sí Claro que sí Me ha pasado También con Arelo Que lo mencionamos Anteriormente Este Con todas sus composiciones Sí Si no hay emoción Viste No puedes expresar Y sí Siempre la está Latente eso Sí Digamos que sería Un factor común Como que no hay Tantos momentos Espesarios Sino En el escenario En general De decir Que pasó con Salgante Pasó con Arelo Tocando Tocando su música Sí Tal cual Sí, sí, sí Te llega la emoción Está ahí A flor de piel Viste Más cuando hay Entendimiento Entre todos Los músicos ¿No? Esa comunión Como te dije Esa simbiosis Que se logra Después de De conocernos De conocernos Viste Martín A vos te pasará Y hablar Y sí Es un lenguaje Es otro lenguaje ¿No? El lenguaje musical Conocerse de esa forma Después está lo personal Que suma también ¿No? Claro Suma mucho Pero digo Lo principal Me imagino además Para estos estilos Nada fácil de lograr Es conocerse de mucho Dentro de Hablando del lenguaje musical Tal cual Viste Con Los conjuntos Hablar el mismo idioma ¿No? Básicamente En el quinteto Ya te digo Llevo a ver Veintipico de años También Con Garelo Lo estuve Con Pugliese Menos tiempo Pero Sí Estos digamos Que fueron Los conjuntos Viste Con Con quien más estuve Entonces Llegás a compenetrarte Con tu compañero Con tu colega De una manera Ya te digo Ya te Lo conocés Este A veces Sin mirarlos Ya sabés Qué tenés que hacer Cómo interpretarse Te seguís Se siguen Vos lo sabés Claramente Martín Sí Claro Claro Ídolos Gracias Gracias por Por supuesto Son muy generosos Y bueno Obviamente Hay Natalia Que nos ayudó Y además Está ahí Participando Y nos ayudó Con todo esto De la tecnología ¿Cuándo te vamos a volver a escuchar Hablando de cuando termine la pandemia Con la orquesta ¿Cuándo vuelve la orquesta? ¿Se sabe algo? ¿Con el Quinteto? No, no Bueno Con el Quinteto Ojalá Con César Ojalá Ojalá Se vuelva Con la fila armónica Por ejemplo Con la fila armónica Todavía Nada No hay posibilidad Al menos Viste Por esta Por este Virus terrible Viste Este Por el momento No está Y además Se cayó Toda la programación Que había Claro Y años creo que no Tal vez Este El año que viene Sí Pero los más viejitos Estamos embromados Porque van a pedir Que vayan En los conciertos Una orquesta Mucho más reducida Hacer obras Que se yo De Mozart Sinfonías de Beethoven Que nos llevan No hay Chaykowski Sostakó Claro Que llevan Gran orquesta Y van a ir Generalmente A los más jóvenes Claro Van a ser una orquesta Reducida Hay muchos jóvenes Julio Los más viejos Hay Sí Pero bueno Vos sos muy joven Julio Es muy joven Julio Y Son más jóvenes Que muchos jóvenes De espíritu Sí Olvidate Sí Antes de De ir cerrando Me interesaba Yo me preguntaba Que no le hemos charlado nunca En qué momento Vos La música culta Te deja entrar al tango Vos Escuchabas tango ¿Cuál era tu relación Con la música popular? Siempre la tenías a mano Bueno Vos sos de Chaco De hecho A Julio Los amigos le dicen Chaco Sí Vengo de las tribus Allá del norte Me hacían Una populosa resistencia Bueno Sí Bueno Mi padre era músico De ahí Heredé eso Y en realidad Él era músico tanguero Nació Pasad Estuvo En Buenos Aires Él nació aquí Y tuvo su época Que En los años Veinte Treinta Incluso Tuvo temas muy populares Violetistas Temas olvidados Ahora Incluso hizo la música De películas De La primera De Luis Andrini Mi viejo Y bueno Yo heredé este amor Por la música Verín por él Y más que nada Amaba la música clásica Yo te digo Iba A la orquesta Él fue el fundador De la orquesta De resistencias Primero Este Como orquesta de cámara Después sinfónica Y lo mismo La de corriente Y eran los mismos Músicos Y se cruzó Un día Enseñaban acá Y tocaban En aquella época Y después El puente ¿Y vos en qué momento Hiciste ese click Incluso si querés De trabajo Que dejaste Lo estudiado Lo que También te formó Para dedicarte Full al tango ¿Hubo un quiebre? ¿Pasó algo? No, no, no Este Siempre amé Los dos generos Y Los hacía al mismo tiempo Incluso en la Chaco Con la orquesta de tango Comencé Muy Tenía trece años Te digo Una orquesta Que bueno No es conocida Pero en el Chaco En el interior Este Muy conocida Fernando Casier Así se llamaba Conjunto Mirá Viajó mucho Por el interior Por eso Qué lindo Todo el litoral Digamos Este Pero sí Todo el norte Perdón Un aporte Venga pa' acá Ahí viene Natus Claramente Estuvo siempre En todo el país Sí, claro Esto de Buenos Aires Bueno Es Teca Por supuesto Pero esto Pero esto que cuenta Julio En sus trece años Empezar en una orquesta Y un conjunto de tango Que era muy conocida Y que giraba por otros lugares Habla justamente De esa presencia Que siempre tuvo En todo el país En distintos momentos Y de distintas maneras Mayor o menor Importancia O volumen Pero bueno Es así Es federal No hay otra Es así Coincido plenamente Con Natus Es verdad De hecho Grandes músicos Son de Grandes músicos de tango Y grandes autores Son Del interior del país Sin dudas Esto es Ampliando lo que dice Lo que comentaba Nati Creo que De los géneros populares El tango Tiene mucho de académico ¿No? Quizá por eso Te fue muy fácil hacerlo Julio Obviamente Te digo Martín No sé cuál de los dos Es más difícil La música popular El tango Es el Digamos El más evolucionado El que más creció Como el jazz Americano Pero El tango Evolucionó mucho No se estancó Vos lo sabés Todos lo saben Claro De Julio de Caro Para acá Fue evolucionando Continuamente Con sus Músicos Arregladores Todo Evolucionó muchísimo Nada que ver La forma de Canaro De esas primeras Que eran muy buenos Pero sonó Pero sonó más A banda ¿No? Sí Había algo más Seguía en la línea Seguía en la línea De la Guardia Vieja Pero En la otra línea En la renovadora Digamos De Julio de Caro Para acá Digamos que Él es el primero En incorporar Mucho de lo académico ¿No? Tal cual Ya el hecho Ya el hecho De que aparezca El arreglo La partitura En el atril Una partitura En el atril Para esa época Organizando ese tema Casi de oreja Digamos Él fue Un renovador Y además Pugliese Era Amaba A De Caro Tocaste Mala Junta ¿No? Mala Junta El arreglo De Pugliese De Mala Junta Es prácticamente Es muy parecido Al de De Caro O sea Fijate como le gustaba ¿No? Qué tan de cariano Era Tu estilo Se basa casi ¿Viste? Perfeccionado Un poco Pero De De Caro Sí Por eso comentaba Que al principio Más que nada Bandonianística Sí Bandonianístico Bueno Bajo Pero los violines Eran secundarios Sí Es interesante Igual Lo de De Caro ¿Cómo? Perdón Perdón No Perdón Que te interesa Otra cosa Viste El violín Sí tenía mucha Importancia Y el Bandonian No tanto Esa es la diferencia Viste De estilo No sé ¿No? Sí Sí Totalmente O sea Bueno Venimos de la escuela De De Lawrence Y Y Mafia Y bueno Y sigue esa línea Publiese Por eso comenté al principio Que bueno Eso es una opinión mía Pero yo creo que es de los más Decarianos ¿No? En la década del 40 Y por ahí está bueno Remarcar a De Caro Digo esto porque Bueno En lo que Después de vino Yo trato también De acompañar esto Pensando en nosotros Y en cada una De ustedes Como bailarines Bailarinas Como futuros instructores En el pensamiento De quien baila ¿No? Porque De Caro Abrió Una puerta Él también venía De familia De conservatorio Bueno Después se rajó ¿No? Porque se rajó de la casa Para Para dedicarse al tango Peleado con el papá Pero digo Más allá de eso Este Nunca tuvieron un vínculo Igual que Cobián Que es otro referente Cuando charlamos con Martín De los caminos De la historia del tango Nosotros tenemos que hablar De Cobián Pero los bailarines No llegan a Cobián Per se Tienen que buscarlo No aparece Y sin embargo Ha formado Y ha revolucionado El tango Es algo complejo Y en Salgan De alguna manera Pasa lo mismo Yo siempre digo Y no porque Este es Julio ahora Pero para mí Mi escucha más feliz De formaciones Orquestales Instrumentales Es la del quinteto La del nuevo quinteto Más allá de la orquesta Salgan Para mí La felicidad plena Está puesta En los arreglos De Salgan Para esa formación chiquita Que era gigante Y que lo sigue siendo Tocando ahora César Y también Julio Después bueno En cuestiones De voces Hay un montón De caminos Que yo Disfruto Pero digo Y alguno de ellos Que también Julio Llegó a grabar Con Rubén Con Juárez Pero digo Sin embargo No se terminaron De vincular Con los bailarines Con ese hecho Popular Lo cual es Una pena Porque Estamos hablando De la historia Del tango Para mí está bueno Con Martín Cuando teníamos que elegir Las orquestas Para definir El camino del tango Bailado Y tocado Tuvimos que hacer acuerdos Porque a nosotros Nos gusta todo Pero en aquellas orquestas Que fueron fundamentales Pero que no Que no eran O que no son Parte del camino Que recorre el bailarín Cuando quiere encontrarse Con qué bailar Le pasa eso A quienes bailan Está bueno Igual buscarlo Lo digo Como parte de la clase Como para decir Bueno Busquen en esos tipos Porque hay Orquestas sustanciales Para el tango Que por ahí No se van a escuchar En una milonga Tanto la de Cobián Como la de Caro Está bueno Está bueno Como bucear Ahí Julio ¿Qué obra te gusta más Del quinteto Tocar? Uf Qué pregunta Difícil En realidad Todo Pero bueno Hay un tema En sueños De brillantes En sueños Es la que más te gusta Una melodía Una Digamos Por decir una Pues me gusta todo Aparte Horacio Tenía eso De elegir los temas Y hacía los arreglos Como decían Gallos Ciegos Únicos Arreglos muy especiales Muy de él Muy de su estilo El juego del amanecer ¿No? Es también Un momento De disfrute Y después Al estilo Roberto Firpo Bueno Claro Salgan comenzó Con Firpo Claro Eso comenté al principio Tal cual Y hablando del amanecer Viste El tema de los efectos Esto te lo pregunto Para las dos orqués Tanto para Publiese Como para Salgan Los efectos Viste Hablamos de la chicharra La lija Bueno Todos los efectos Es muy técnica la pregunta Ahora Cualquier cosa Vos aclarás Que serían los efectos En el violín Pero Se escribían O sea Publiese los escribía Salgan me imagino que sí Sí No sé Contame vos Sí Sí Salgan no escribía Pero en cambio Con Publiese no Eran momentos Por ejemplo El efecto Del tambor Viste Que es Hacer el piscicato Con el dedo Hacia atrás En la cuerda Efectos de percusión ¿No? Para 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 Que se Después Los glissés Viste Que se Esos trucos Golpear Los guandoniones Golpeando la caja Del guandonión Eso Publiese no lo escribía Eso surgía Improvisado Él lo pedía Cuando Pensaba Que era el momento Música Salgan Salgan ¿Lo escribía? ¿Lo tenía escrito En el arreglo? ¿Verdad? Sí Pero no hay muchos Tantos efectos Ahí ¿El amanecer? Cierra Muy poco Bueno El amanecer Los pajaritos clásicos No pueden faltar Allá arriba ¿Viste? Sí Sí A mí agarraba De mí Y me agarraba Con una honda Y me trataba De atirar Soltito Tal cual Pero bueno Este Sí Sí Hay efectos La chicharra Más que nada Momento ¿Viste? Que es con el arco Apoyando En la parte trasera Del Sol de la cuerda Atrás del puente Estamos hablando De este disco ¿Eh? Uh Cierto Porque yo acá Tengo unos vinilos Arriba del piano De De Salgan Y de Pugliese Pero bueno Acá estamos hablando Del nuevo Quinteto Real Y ahí están Los maestros Con Marconi Ah Marconi Y todo Sí Sí Junta ¿No? Estaba en el bajo Sí Decime Ese disco Está bueno Para buscarlo También Para verlo A Julio Si se ponen Bueno Yo siempre lo hago En las clases Esto de empezar A buscar A bucear Si me ven Se horrorizan Juancito No Por favor Yo tengo por ahí Un video Que Carlos Lo vio también Y creo que Julio También Que está Julia Nuestra pequeña Julia Viendo un video Del Quinteto Del nuevo Quinteto Ahí en la usina Y en el solo ¿Viste? Julia Diciendo Julia muy chiquita Casi beba Qué bien la estás educando Gritando Julio 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 Y así que Esos videos De la usina Son Son unos videos Muy lindos Del nuevo Quinteto En la usina Donde está Julio Obviamente Haciendo esos solos Hermosos Yo no sé Si alguno De esos pedacitos De esos solos Por ahí Cuando nos vamos Nos puede dejar Julio De regalo Sin compromiso No Es que tengo El violín Con El arco vencido No bueno Vamos a poner Lo mejor Es que escuchen Y vean Las grabaciones Bueno Vamos a poner No voy a poner Algunas De las grabaciones Del Quinteto Del nuevo Quinteto Para que Mirá Marcos Subió Un video Para que Vean La orquesta Y el quinteto En la usina También Sonia En algún momento Hizo mención A que Su abuelo Era de resistencia Y también Tocaba En una orquesta Así que también Lo menciono Porque son parte De los mensajes Que van llegando Y que agradecemos Además de las presencias Los mensajes Para con El agradecimiento Que están teniendo Para con Julio Y que nosotros También Tenemos Así que yo Ya en el cierre Voy a poner Alguno De los Voy a elegir Uno De los tangos De ese disco No quinteto Tendría que ser En sueños ¿No? Tendría que ser En sueños Arrancamos con en sueños Pero podemos cerrar Con en sueños Con en sueños Así que Nada Igual Nada En sueños Es una belleza Es un Es un tema Además Pasó eso Con Salgan Julio Que El quinteto Tampoco se ha bailado Tanto Pero Algunas exhibiciones Si han elegido A Salgan Como Como modo De contar algo ¿No? Pero es cierto Lo que vos decís Que no Al no estar Vinculado Al público Social Que iba A la milonga No terminó De encontrarse Y además Hay que decirlo Él siempre Tocó lo que tuvo ganas Siempre respetó Al tango Cuidó al tango Y lo respetó Y lo proyectó Sin romper ¿No? Hizo vanguardia Pero no rompió Es admirable ¿No? Hizo 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 su tango Sin descuidar La esencia Y sin embargo No llevó A ese Público Ailable Este Proyecto También fue innovador Con los cantores elegidos ¿No? Porque En el caso del Paya En el caso de Rivero Fue como Muy distintivo ¿No? Eligió cantantes Muy Personales ¿No? Gaby Es como muy En el caso de Rivero Defendiéndolo A ultranza A pesar de De la mirada Mala Sobre un cantor De registro bajo En el caso del Paya Porque si bien Ya tenía Existencia El Paya Termina de Demostrarse Como un cantor Tremendo Con Con esos dúos Con el polaco Y después también Siendo parte De la orquesta Así que estamos hablando De un innovador Y Julio es parte De la historia Porque Tocó en ese quinteto Porque soy un dinosaurio Ya casi No, mentira Mentira Ustedes ya se dieron cuenta Que Julio tiene Un gran sentido del humor Hay anécdotas Que yo sé Que no se pueden contar Porque me han contado Amigos de él Músicos Y las he escuchado En algunas cenas De amigos Se las dejo Para después A los que quieran Pero Hacían unos líos Bárbaros Julio Ustedes Cuando tocaban Hacías lío ¿No? Sí, sí Mejor no comentarlo ¿Hay alguna contable De todas estas Que yo he escuchado? ¿Alguna contable Que te acuerdes? No Claro ¿Hay alguna Que podamos contar? No Es que Por ejemplo Con Publiese Una vez se cayó El Como es El piso del escenario Nos caímos los violines Estaba Se ve que la tarima Estaba bien enganchada En el interior Los poetas ¿No? Perdón ¿Solo los violines? ¿No estaría No estaría un poco armado? ¿Solo los violines? ¿Eh? ¿Solo los violines? No habrá sido una broma De los bandoneones ¿No? No, 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 no Esa era Aparte El quilombo Seguimos tocando Yo seguí Te jugando Tirado en el piso No se rompió El instrumento De ninguno De los tres El Titanic ¿No? Como en el Titanic Estaban con un dolor En la broma Huesa Venelo No se ve Es una contable Pero puede mejor No mor No más Sí, Juancito Sí, Juan querido Bueno, nada Desde ya Muy felices Con Martín Veníamos con muchas ganas De hacer Es una apertura Que estamos queriendo dar De hablar con los que Realmente Transitaron y transitan El camino De la historia del tango Porque Por ahí a veces Uno puede contarla Y puede investigarla Y siempre hay partes Que faltan Y con este tipo De encuentros Uno termina De armar piezas Y además Bueno, de la buena Voluntad de Julio De bancarse Algunos chistes Y alguna Alguna presión Para que toque Lo hicimos con Con buena fe Con buena fe, Julito Te emocionaste, amo Gracias, Juan Gracias a vos A Martincito Gracias, Julio Ojalá te veamos pronto En el escenario Con esto Espero que no se vean aburridos Conmigo Ojalá lo veamos pronto Los quiero mucho Bueno, nada Agradecer ahora Formalmente a Eric Que nos hizo El aguante Con todo Que más ya Yo estoy muy feliz De compartir El armado del CEDBA Con Eric Porque la verdad Es que El crecimiento De los últimos dos años Y los sueños Que se van plasmando Esto también Es de alguna manera Aparte de esto De seguir Generando algo distinto Y buscando Sumar Contenido Para todos ustedes También es eso Hay muchos alumnos del CEDBA La mayoría Alumnas Y tiene que ver con eso Con Tanto en artes tanguísticas Y en danzas De alguna manera También es una comunión Entre nosotros Que se Se reúne entre Martín y yo Y Julia Que se suma Al final ¿Qué? Julita Julia Que bueno A ustedes no les toca Julio Pero Julia El día de su cumpleaños Vino Julia A tocar El saludo En violín Así que Lo siento Julia es exclusiva Porque bueno También hay un cariño Familiar También podemos decir Perdón Ya he pedido De Julia Verla bailar Así que ahora También Ya lo hicimos Julia está en otra Pero bueno Igual quiere que el papá Le dé bolilla No, bueno Agradecer de verdad A todo el equipo A Gabriel Que también nos ha acompañado Y que también es otro De los pilares Bueno A Nati Que hizo el aguante Ahí Técnico Amoroso También Desde la casa Vecina Y a Caro También Que es música Y amiga Y es así La compañera De Julio Bueno Martín Bueno a todos Ustedes Todas Que han estado Docentes Bueno ahí lo veo No lo veo Lo percibo a Marcos Y debe haber alguno más Que yo no estoy mirando Ahí lo veo Por ahí hay algún docente más Y disculpen si no los veo Pero somos unos cuantos Está Fran Sley Está Fran Que dice Sí Ahí comentó Acá está Fran Que es muy clara Tu charla Julio Y que Y la humildad tuya Destaca eso Gracias Gracias Los quiero mucho De verdad Y a todos los que están ahí Espero A ver Pasé Yo la pasé genial Bueno Me alegro A mí me da vergüenza La verdad Eso me dijo Haber de mí De mi historia Todos los días Todos los días Me venía diciendo No estoy un poco Soy tímido Me decía Julio Soy tímido Y en el fondo Sí Aunque no parezca Un poquito No tanto No lo creemos No lo creemos Me gustó Me gustó tanto Así que bueno Eso agradecer ¿No? Tincho Ya en el cierre Agradecer a todo A todo el equipo Gracias A nuestros alumnos A nuestros alumnos Que hicieron preguntas A mi vieja Por ahí también Que vino a A escucharte Julio Así que también Un saludo a mi vieja Que mi vieja Si bien es docente Ahí está La divina Mi vieja Les cuento A pesar de Bueno Que es otra área La que Bueno Relativamente Pero dedicada A la docencia En toda su historia En algún momento Le permitió al tango En lo que era El área que ella manejaba De la discapacidad En la ciudad De Buenos Aires En todos los proyectos Geniales De los DINCEL Darle Esa puerta abierta A esos Los primeros proyectos De vincular Al tango Y lo que uno denomina Discapacidad En esto De no hacer De no tener barreras Así que Mi vieja De alguna manera También es parte De mi historia Tanguera En ese lugar Siempre Rodolfo y Gloria Lo mencionaban Pero bueno Me voy A lo familiar Tincho Y bueno Nada Agradecer Yo dejo en sueño ¿Vos querés tocarlo? O no Ese no está en repertorio No 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 Le digo a Martín Le digo a Martín A vos no A vos no Pero vamos a escuchar Espero que lo escuchemos pronto En el quinteto Que ahí vamos a estar Cuando toques con César Julio Sí Y ojalá sea pronto Ojalá 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 Gracias A todas A todos Gracias a todos Los estudiantes Del CEDVA Las estudiantes Que han participado Y a los que Bueno Han sido también Parte del encuentro Sin ser parte del CEDVA De alguna manera También lo son Con estos encuentros Así que Muchas gracias Tincho Bueno A seguir Con estas Charlas abiertas Con los Creadores Con los hacedores Del tango Bueno Acá piden cierre del piano Vamos a hacer Silvia Puede ser Un cierre Martín Tocando Y yo le pego En sueños No Yo creo que no Tenemos que cerrar Con algo La charla Es del maestro No mía Bueno Vamos con ensueños Maestro ¿Dónde? Maestro menor de obras O maestro pizzero ¿Viste que los ponen En la pizzería? Eso sí Aparte A mí me escuchan En las clases Julio Imagínate A mí me escuchan En las clases Yo quiero que te escuchen A vos Bueno Vamos con ensueños Vamos con ensueños Bueno Gracias Chao Nos vemos pronto Nos vemos Buen fin de semana A todas A todos Buenas noches Gracias Nati Los adoro A todos los que están ahí Que veo una pantallita Gracias Julio Te queremos mucho Gracias Julio Antes del ensueño Que todo el mundo Se desmutee Y le dé un buen Y fuerte aplauso A Julio Bien Gracias Nati Impresionante No hay más Yo de resister No se habría hecho eso también Muy bien Bien Sonia Bien Sonia Gracias Gracias A todos